Buenos días a todos y, por supuesto, lo primero, agradecer al Museo que sea el contexto de esta reunión científica. Agradecer a María Ángeles Granados Ortega por su excelente conferencia inaugural y a la doctora Naya Franco por haber tenido la energía de impulsar estas jornadas. Cuando la doctora Franco Naya me pidió que hiciera una síntesis de las circunstancias, contexto, uso del Tesoro de Guarrazar, pues yo, por supuesto, pensé que no soy precisamente la persona más adecuada porque yo me he dedicado a arquitectura cisterciense. Sin embargo, lo vi como un reto y empecé a trabajar, se suponía que con cinco o seis meses, para poder dar la conferencia, luego la pandemia vino y esto ha acabado siendo casi dos años y, al final, el resultado es completamente distinto que el que hubiera sido con seis meses. Quiero agradecer ese reto porque ha sido un reto personal, por supuesto. Bien, ¿cómo sucedió el hallazgo del Tesoro de Guarrazar? Pues como tantos otros hallazgos a lo largo de la historia de nuestro país es consecuencia de una casualidad. Guarrazar es un municipio que… Guarrazar es una ubicación geográfica en el municipio de Guadamur. Guarrazar está a 11 kilómetros de Toledo y a dos kilómetros de Guadamur. Es, en realidad, el topónimo de una fuente. Y hay dos relatos distintos acerca de ese primer hallazgo. El 25 de agosto de 1858 se produce el hallazgo, al día siguiente, de una violenta tormenta de verano que había removido la tierra. Y el hallazgo lo hacen Francisco Morales y su hijastra, Escolástica Pérez, junto a la esposa, que es María Pérez, en el camino que conduce a Toledo. En las actas judiciales, que acompañan luego al procedimiento sobre el hallazgo, dijeron haber visto una losa con algo que brillaba dentro, que taparon la losa y que esa misma noche al amparo de la oscuridad, con un candel, con un farol, lo desenterraron y lo lavaron sin demasiado cuidado en la fuente de Guarrazar que tienen ustedes en la lámina. Tras sacar esos fragmentos, los llevan a su propia casa y lo que no está nada claro es qué es exactamente lo que encuentran. Y, por supuesto, el número de objetos. Objetos, eso sí, de oro, de nácar, de vidrio, de perlas, con zafiros. Incluso, fíjense, si no son coherentes las fuentes, que ni siquiera es coherente el tamaño de la caja de hormigón donde se encuentra. Amador de los Ríos dice 0,75 por 1,60 con paredes de 0,30 y verán ustedes en la mayor parte de la bibliografía que se dice 70 centímetros por 70 centímetros. Hay una segunda versión que es consecuencia de tradiciones orales que tardaron mucho tiempo en tomar soporte escrito, que dice que iban por el camino a Toledo, Francisco Morales, María Pérez y Escolástica Pérez pararon a refrescarse en la cabalgadura en el manantial y la niña Escolástica sintió la necesidad de orinar, se metió en una huerta cercana tras una pared y acuclillada, vio algo que brillaba, removió la tierra, llamó a sus padres y el resto del hallazgo más o menos le tienen ustedes igual de escrito. Es decir, al amparo de la noche, con un farol, desenterraron los objetos y los lavaron en la fuente. Como ustedes saben, en los pueblos pequeños, donde todo el mundo se conoce, es muy difícil mantener un secreto por demasiado tiempo. Los propietarios de la finca en la que se produjo el hallazgo, el propietario concretamente era Marcos Hernández. Por supuesto, el miedo a que el propietario reclamara como poseedor de la tierra el tesoro y el deseo de prosperar de Francisco Morales llevó a fragmentar los elementos encontrados para intentarlos vender de cualquier manera a los plateros de Toledo. También, por supuesto, el miedo a una intervención de las autoridades del gobierno civil. Y durante varios meses, Francisco Morales fue a Toledo vendiendo pequeñas cantidades de oro, zafiros sueltos, perlas sueltas, a plateros que no hacían ni mucho menos ninguna pregunta y que siempre compraban por un valor inferior al del mercado. Francisco Moreno desconció de los orfebres y, con la complicidad de su esposa, buscó un posible comprador que le diera un rendimiento de un poquito más de cuantía. A medida que Francisco Moreno transformaba en dinero el oro y las joyas que había encontrado por casualidad, iba comprando huertos y fincas, con lo cual su extraña prosperidad no pasaba inadvertida a los labradores y vecinos de su pueblo. Es entonces cuando Francisco Moreno y María Pérez acuden a Monsieur Adolphe Gerouard Chivat, que era natural de Francia y que por aquel entonces era el profesor de francés del Colegio Militar de Infantería de Toledo. Por supuesto, aficionado a las antigüedades y le intentan vender lo que le habían ofrecido. Gerouard compró los objetos que le ofrecieron y le pidió que no vendiera más, que viajaría a Madrid, donde tenía un amigo, José Navarro, joyero, jubilado, que había sido diamantista y que había estado al servicio de Isabel II. Y le consultaría el verdadero valor de lo que estaban encontrando. Por supuesto, al ver el interés de los zafiros, que fue lo que desde luego le interesó a Navarro, estimuló a Gerouard a comprar todo lo que tuvieran este matrimonio de Guarrazar y que recorriera los plateros toledanos en busca de los objetos que todavía no hubieran fundido o de los que no se hubieran deshecho. Navarro y Gerouard hicieron juntos varios viajes a Toledo para comprar esos fragmentos, fragmentos que muchos de los plateros ya habían destruido o ya habían reutilizado. Y Navarro también se ocupó de preguntar por el estado en el que se habían encontrado los elementos originales. Si hacemos caso a lo que luego dicen las actas judiciales, Morales llegó a pagar unos 40.000 reales entre el 10 y el 15 de noviembre por esos restos dispersos en diferentes manos. Las idas y venidas de Francisco Morales y su extraña prosperidad llamaron también la atención de un labrador llamado Domingo de la Cuesta, que tenía una finca cercana a la huerta de Guarrazar, alias El Macario. También llamado en algunas documentaciones Domingo de la Cruz. Por lo visto, había visto a Francisco Moreno y a su esposa por la noche con el farol cavar en el suelo y él hizo lo propio encontrando una segunda arqueta de hormigón con un segundo tesoro que también intentó vender. Este parece ser con mucha más discreción. Dijo no haber conseguido vender nada, pero me temo que lo que vendió nunca lo sabremos. Las fuentes escritas conservadas dejan claro que todos actuaron de mala fe y con afán de enriquecimiento y de avaricia. Francisco Moreno y Domingo de la Cuesta, acuciados por la necesidad de ser labradores pobres en un pueblo de la Castilla Profunda de aquella época. Y Geroguard y Navarro por la misma avaricia, pero camuflada de recuperación del pasado. Porque en las declaraciones judiciales decían que queríamos recuperar lo que se había vendido para que no fuera fundido, o sea, con la intención de protegerlo. Geroguard se puso en contacto con el propietario del terreno. El propietario del terreno era Marcos Hernández y le ofreció comprar la finca de la huerta de Guarrazar por el triple del valor que tenía esa finca en el mercado. La intención era supuestamente construir allí una casa de campo para pasar fines de semana. Él trabajaba en Toledo y quería tener un lugar de esparcimiento. Quería, sin duda alguna, dar la apariencia legal al descubrimiento, o sea, que había pasado la finca de manos y que lo había descubierto él mismo mientras cavaba los cimientos de su propia casa. Durante los meses de noviembre y diciembre de 1858, con la excusa de cavar los cimientos, agujerearon el suelo de la finca, también buscando otros posibles restos. En realidad, muy pronto, los jornaleros se percataron de que allí no se iba a construir una casa, que allí no se hacía más que sacar huesos y remover tumbas y, de hecho, luego Amador de los Ríos dice que había 45 tumbas removidas. Aunque los cálculos no son necesariamente exactos, en esas operaciones, la compra del terreno, la adquisición de los fragmentos a Francisco Moreno, de los fragmentos menores a los joyeros, Jeroguar debió desembolsarse unos 72.400 reales. José Navarro es conocido por haber sido propietario de una casa, a orillas del Tajo, la famosa Casa del Diamantista, y por haber labrado una de las coronas de Isabel II. Con todos los fragmentos, José Navarro se encerró en su taller en Madrid, restauró, reconstruyó, reinventó a partir de los elementos originales, seis cruces y ocho coronas gotivas. No conocemos bien ese proceso. En mi opinión, los fragmentos estaban o debían de estar muy machacados y, sin duda alguna, una buena parte de lo que hoy sabemos y de lo que hoy tenemos del tesoro de Guarrazar es consecuencia de la sabiduría artesana de José Navarro. En los primeros días de enero de 1859, Navarro está en París, deposita en el Museo de Cluny ocho coronas y cinco cruces, con el compromiso del Gobierno francés de comprarlas. Inmediatamente se hacen eco de esta noticia algunos periódicos, por ejemplo, el Boletín de la Sociedad de Anticuarios Francés, del 2 de febrero del 59, Lavois en la Ilustración, el 19 del 2 del 59, y, muy importante a mi juicio, Somerard en El Mundo Ilustrado. Somerard era el director del Museo de Cluny, hace una primera descripción de estos objetos. En España, a partir del dibujo publicado por Somerard, se hace una litografía, que es la que les muestro en la diapositiva, y esa litografía la hacen los hermanos Hernández en la imprenta de Severiano López en el propio Toledo. Las noticias de los periodistas franceses, al saberse en España, causan, por supuesto, indignación general y Navarro es acusado de ser poco patriótico, de haber vendido las coronas de los reyes españoles, y no quiero que olviden que en ese momento la historiografía ultraconservadora de nuestro país defendía que el origen de la monarquía hispánica era la monarquía visigoda. Recuerden los muchos problemas de legitimidad que había tenido Isabel II, por tanto, se convirtió y se fue convirtiendo esta cuestión en una cuestión de Estado. Por supuesto, ni qué decir tiene, los visigodos son tan importantes para España como para Francia y prueba de ello es el Reino de Toulouse. El Boletín del Comercio, el 9 de febrero, tiene una noticia sobre este tema, el día, la Gaceta Político Independiente del 10 de marzo tiene otra noticia. Y se produce, por supuesto, en paralelo el efecto llamada. Entre septiembre del 58 y enero del 59, los vecinos del pueblo de Guadamur, atraídos por las extrañas fortunas de sus vecinos, pues empiezan a picar por la noche en aquellos sitios donde les parece adecuado y conveniente. Eso es lo que nos lleva a la intervención de las autoridades, unas autoridades españolas que habían permanecido bastante inactivas hasta que se convierte en un escándalo público en los periódicos. Y, por supuesto, el Gobierno español lo que hace es cuatro líneas diferentes de intervención, una reclamación diplomática de devolución de los objetos, averiguar oficialmente qué es y cómo se habían encontrado los objetos, por supuesto, financiar una serie de comisiones que relaten la información obtenida. De hecho, la del 27 de febrero del 59, formada por el gobernador de provincia, José Francés, por el arquitecto provincial, Santiago Martín, y por los comisionados de monumentos Sixto Ramón Parro y Antonio Martín, y por el alcalde de Guadamur, Fabián de Diego, son los que recogen por primera vez unas noticias más o menos estructuradas y más o menos serias sobre el hallazgo. Y luego, como todo en nuestro país, acaba en un proceso judicial lento, tedioso y lleno de falsos testimonios. La comisión para hacer esas averiguaciones es la que nos da un primer mapa del 27 de febrero de 1859, que es luego el que genera los demás mapas posteriores publicados una y otra vez. Y, por supuesto, tenemos una comisión de antigüedades formada por miembros de la Real Academia de la Historia, que desde marzo de 1859 también actúa. La carpetilla de expediente 16, 17 y 18 de la Comisión de Antigüedades de Toledo nos muestra un poco cuáles fueron las intervenciones de la Real Academia. Pascual de Gallango se informó el 19 de febrero del 59 del artículo publicado en el Boletín del Comercio. El 21 de febrero se fecha el oficio donde se relata el hallazgo del Tesoro de Guarrazar y se adjudica a Adolf Gerowart, o sea que Adolf había conseguido, comprando el terreno, que le adjudicaran a él el hallazgo. Y, finalmente, el 5 de marzo de 1859 son comisionados José Amador de los Ríos y Salustiano Olófaga, que lo primero que piden es protección en calidad de inspectores de antigüedades por parte del gobernador civil para personarse en Guarrazar y obtener información verídica. Algo temían cuando piden protección oficial en la reacción de los vecinos. El 1 de abril de 1859 trabaja ya en la elaboración de una memoria, quien tienen ustedes en la diapositiva, que es Pedro de Madrazo y Comts. Al ser un asunto relativo a las coronas, que son un símbolo de poder por excelencia, interviene el propio Congreso de los Diputados. En 1859, el día 10 de marzo y el 22 de marzo, en reiteradas ocasiones, el Marqués de San Carlos pide explicación oficial al Gobierno sobre este asunto. Y el Gobierno, a través del ministro, pone un telegrama el día 12 de marzo del 59 al embajador español en París, Alejandro Montt y Menéndez, diciendo prevenir a don José Navarro que no lleve a cabo el contrato de venta de las coronas góticas halladas en el término de Toledo. Si tuviera celebrado el contrato, emplee vuestra excelencia los medios oportunos para que su majestad pueda adquirir legalmente tan preciosos objetos. Y hay dos vías de presión, el embajador hacia el diamantista, hacia Navarro, y el embajador hacia el que entonces era ministro de Francia, Achille Foult, que era también el encargado de todos los asuntos relacionados con bellas artes. El telegrama del 14 de marzo de 1859, el embajador, informa al Gobierno lo siguiente. Navarro desea romper el contrato, el precio convenido no se ha pagado, el ministro, Mr. Foult, me promete no firmar el mandato de pago hasta que decida el propio emperador. Eso sugiere también una intervención de Isabel II a través de la esposa de Napoleón III, que, por supuesto, ya saben ustedes que eran parientes. En algunos telegramas se señala que Navarro había faltado a las leyes vendiendo lo que no le pertenecía y Navarro decide enviar una carta al ministro Montt, fechada el 15 de marzo de 1859, en el que reconoce cosas muy interesantes. Reconoce que él solo había recibido fragmentos desechos que no podían sino servir para una colección de minerología. En una segunda carta dice que le ofrecieron dos semicírculos con cuatro letras pinjantes, que ya no tenía ningún zafiro y que solo tenía cinco perlas. Y que todo lo demás lo que hizo fue evitar que los plateros los vendieran al peso o lo trastocaran en otros objetos. Por supuesto, se justifica en no haberlo ofrecido a Madrid por muchas razones. Claro, tendríamos que preguntarnos cómo de severa fue la intervención de Navarro. Desde luego no lo sabemos bien. Y si comparamos la corona de Torre Don Jimeno de 1926 con un hallazgo y unas circunstancias relativamente cercanas que están en el Museo de Barcelona, con las coronas que aquí se conservan, nos damos cuenta efectivamente que la intervención debió de ser importante por parte de este joyero del siglo XIX. El análisis que lo ha hecho Perea y Montero desde el año 97 de las coronas del Museo Arqueológico Nacional, con ser por supuesto muy aclarador y muy interesante, no es totalmente concluyente. Y por supuesto la intención de, como digo, de Navarro es venderlo al mejor postor y se justifica diciendo que él restauró el disco de Teodosio por patriotismo cuando se descubrió en 1848, hoy en la Real Academia de la Historia, o sea que tenía experiencia como restaurador de obras de arte encontradas arqueológicamente y que en 1850 no había cobrado esta restauración y se enteró de que el Estado había pagado a través de los fondos de la Real Academia 26.600 reales y que se sintió bastante estafado. Incluso dice que cuando hace una de las coronas de Isabel II en 1850 tarda cinco años en recibir el precio convenido porque por lo visto nadie había tomado por escrito el encargo y que tuvo que vivir con estrecheces por la falta de los pagos que tenía que recibir. Adolf Gerouard, afectado por este escándalo, también viaja a París con el firme propósito de convencer a Navarro de rescindir el contrato. Y el 3 de abril de 1859 Navarro, convencido por el embajador, dado que no había recibido el precio convenido, estaba dispuesto a retirar las coronas del Museo de Cluny. Yo no lo tengo nada claro, yo creo que Navarro estaba jugando a ver quién le pagaba más, es decir, y simplemente estaba jugando sus cartas. El gobierno francés urgía al gobierno español a demostrar que había sido un hurto, es decir, que habían sido robadas. Y es en ese momento cuando interviene Leopoldo O'Donnell, presidente del Consejo de Ministros, y aconseja hacer una investigación judicial que es la que se desarrolla en Guadamur y en Toledo. El 25 de marzo de 1859 se desplaza a Guadamur el juzgado, se instruye la causa y se empiezan a recoger informaciones de lo más diversos. Es curioso que Navarro no fue citado a declarar en ningún momento y también es muy interesante que solo declaran los vecinos, estos pobres campesinos acuciados por las necesidades y, por supuesto, los plateros toledanos. Debe averiguarse si el hallazgo fue casual, si el hallazgo fue intencionado, si la finca era comunal, si la finca era de Jeroar y el objetivo del procedimiento judicial es doble, demostrar que la adquisición de Navarro había sido fraudulenta y justificar en actos verificables la reclamación de los objetos. Por ejemplo, que eran coronas en un espacio sagrado, que su uso había sido regio, que la propiedad del patronato del lugar donde estaba había estado en manos de los reyes. Y junto a las declaraciones judiciales emerge como instrumento de este procedimiento legal la excavación arqueológica del lugar, que es un instrumento necesario para hacer esa reclamación. Esa excavación la dirige José Amador de los Ríos y Padilla se hace entre el día 10 y el 27 de abril de 1859 por una orden expresa dictada por Isabel II el 9 de abril de 1859, cuyo oficio se conserva en el Gabinete de Antigüedades de la Real Academia. Por supuesto, en presencia del gobernador civil, de la Comisión de Monumentos y de un oficial del Ministerio de Fomento. La excavación debía precisar, como digo, si el lugar era sagrado, si era un cementerio, si era un palacio o si era una capilla regia y, por tanto, si era un patronato de Real. El resultado de esa excavación se publica por medio de un libro en el año 61, El arte bizantino en España y las coronas visigodas de Guarrazar, escrito por el propio Amador de los Ríos y que, en buena parte, es una respuesta al de Ferdinand de Lasteir, dedicado al tesoro de Guarrazar, que vio la luz en París el año anterior, en 1860, y que se ilustró con esta fantástica lámina donde se ve cuáles son los objetos que ingresan en el Museo de Cluny. La excavación de Amador de los Ríos fue dulce y amarga. Identificó 45 sepulturas que habían sido removidas y saqueadas y cuyo análisis reconoce como algo imposible y encuentra también los cimientos de una capilla de uso funerario con una tumba que no había sido saqueada y en cuya lápida había y figuraba una fecha que permitía contextualizar una data aproximada para el hallazgo. La tumba no estaba en el ábside, sino que estaba en el sector sur del edificio y, por tanto, comunicado con él por medio de una puerta de acceso. El Museo Arqueológico Nacional conserva algunos de los fragmentos de entalladuras recuperados en la excavación de Amador de los Ríos y conserva la maravillosa lápida que, con 17 líneas, dice el siguiente texto. Quienquiera que leyere en el epitafio de esta lápida, mira, fíjate en el lugar y observa sus alrededores. Ministro sagrado, he preferido poseer un sagrado lugar. Viví en esta vida los tiempos de 60 años. Al morir, me encomiendo a la protección de los santos para resucitar debidamente en su compañía cuando la llama voraz viniere a encender la tierra. Acabado el curso de la vida, Crispín, presbítero, pecador, aquí descansó en la paz de Cristo, era del 731. El texto se divide en dos partes. Una primera es un vocativo, la otra es una adaptación del epitafio de la reina Reciberga, que es la esposa del rey Recesvinto. Un epitafio compuesto por San Eugenio de Toledo y reinterpretado aquí en forma de epígrafe. Y lo más importante de este epígrafe, la data, 731, en la era hispánica, que es el año de la gracia de nuestro Señor, del 693, lo que nos da una fecha de contexto. En julio de 1860, Navarro, que ya era regresado a España y que con toda seguridad había vendido y cobrado del gobierno francés el precio de las coronas, con la intención de reconciliarse, y sirva esa reconciliación entre comillas, con el ministerio, decide depositar los brazos de la cruz y unas cuantas piedras sueltas que aún tenía en su propiedad. La comisión tasó las joyas en 10.000 reales que Navarro aceptó cobrar y conviene recordar que el diamantista falleció en 1862 llevándose a la tumba muchos de sus secretos. Los citados brazos de la cruz son parte de una cruz patada, cada brazo mide 22 centímetros, 10,5 de ancho máximo y 5 centímetros de anchura mínima, y son dos chapas de oro rojizo trapezoidales que seguramente forraron en su momento una cruz con alma de madera. Está hecha con una técnica de exorno que luego explica la coherencia de esa misma técnica de decoración en la corona de recesvinto. Y con sacavocados, cabujones, perlas, zafiros, unidos por sistema de uña. Es una cruz patada, la cruz patada conviene que lo recuerden, es un símbolo solar del que cuelga un alfa y debió de colgar un omega como símbolos de principio y fin. Adquirido este objeto se montó un expositor en el cual también figuraban los otros fragmentos y ese expositor pasó a la Biblioteca Nacional, al Gabinete de Antigüedades y forma parte del fondo fundacional del Museo Arqueológico. Los brazos de la cruz, 52.561 de inventario y el alfa, 52.560 de inventario. Por supuesto, es un objeto difícil de interpretar. Se ha interpretado como una lipsanoteca, o sea, como posiblemente una cruz relicario y en varias crónicas se recoge a este respecto que tras la conversión de Recaredo al catolicismo, el papa San Gregorio Magno le regaló un lignum crucis que se veneró en la capilla palatina de la Catedral de Toledo o en la capilla palatina del Palacio Real en Toledo. Es una idea muy atractiva y que ha nacido de la comparación con una pervivencia formal de esta cruz patada, que es la Cruz de los Ángeles del 808 de Alfonso II de la Cámara Santa, la posibilidad de que los brazos que hoy están en el Museo Arqueológico Nacional formaran parte de una lipsanoteca semejante a la lipsanoteca asturiana. El conjunto de coronas votivas que ingresa en el Museo de Cluny estuvo formado en principio por nueve coronas a las que se supone una misma procedencia, que es el lote uno, que es la primera caja encontrada. En 1941, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, la jefatura del Estado español firmó con el gobierno francés, estando el país de Francia ocupado por los alemanes, un acuerdo de intercambio de obras de arte en virtud del cual seis de las nueve coronas pasaron a propiedad del Estado español. Primero se expusieron en el Museo del Prado desde el año 41 y luego a partir del 43 en esa magnífica vitrina de una de las salas, la Sala Oñate del propio Museo Arqueológico Nacional. La más importante de las nueve coronas es la que ha pasado a la historia como corona de recesvinto, cuyo reinado abarca del 653 al 672, un arco cronológico que nos daría la fecha absoluta de este objeto y se identifica gracias a ese epígrafe pinjante que dice recesvintus rex o cerek y al hacer el depósito en 1941 el Museo de Cluny extrajo la R de recesvinto o una R, que ya saben ustedes que también sobre este asunto hay una polémica muy importante, para recordar que la lectura del epígrafe, el primero en hacerla fue Adrián de Lomperier, que era el conservador del Museo del Louvre, el conservador de antigüedades y que hace la lectura del epígrafe en 1859. El contenido del epígrafe ha sido determinante para la interpretación del uso y función de estas coronas. El número de inventario de la corona de recesvinto, 71.202, la altura 80 centímetros, el diámetro de la corona 20,60. Es un aro formado por dos dobles chapas de oro en forma semicircular, unidas por charnelas, formando el aro completo y al exterior trabajada en repujado, calado, con los zafiros y perlas incrustados por sistema de cabujón, formando una composición que llamamos de cinco de dado y, por supuesto, la chapa interior completamente lisa. Se insiste siempre en la diferente calidad del oro, luego les hablaré un poquito de este tema y, por supuesto, los ornatos de algunos de los elementos de esta corona son idénticos a los que aparecen en la arquitectura. Fíjense las dos fajas superior e inferior de la placa metálica y compárenlos, por ejemplo, con las mismas flores de cuatro pétalos que aparecen en San Juan de Baños en Baños de Cerrada. Cuatro cadenas que culminan en un doble florón de lis. No olviden nunca que la azucena o la flor de lis está relacionada con salomón y, sobre ellos, un extraño capitel de cristal de roca y una esfera. La interpretación de estos objetos es también, desde luego, un asunto polémico porque el concepto corona, basta que lo vean ustedes en el diccionario de la Academia Española, es aro hecho con flores, ramas o metal que ciñe la cabeza y que se usa como adorno, insignia honorífica o símbolo de dignidad o realeza. Por supuesto, tenemos las coronas de ceñir en la cabeza para simbolizar la condición de rey, tenemos las coronas de luz, las coronas de santidad, que son aquellas que reciben los santos al llegar a presencia de Dios como símbolo de triunfo, la corona de tonsura religiosa sobre la cabeza de aquellos que se ordenan y las coronas de, bueno, pues, de otros muchos tipos. Yo les he traído dos ejemplos, la corona longobarda de Teodolinda, de la Catedral de Monza, donde ven esa combinación de elementos blancos, azules y dorados que luego también tenemos en las coronas de Guarrazar y les he traído, por supuesto, no me he resistido a ello, la procesión de santos y santas de San Apolinar en Rávena, llevando sus coronas como objetos de santidad. Por supuesto, no me resisto a mostrarles al emperador Justiniano en los dos retratos de los mosaicos de San Vital y de San Apolinar de Rávena, en uno idealizado y en el otro bastante realista, con las coronas pinjantes, con elementos pinjantes y, por supuesto, les he traído otra idea de corona de santidad reforzando la imagen de los alba. Por supuesto, hay teorías muy variopintas, pero la predominante afirma que en ocasión de la invasión de los musulmanes de la península ibérica del 711, primero como tropas auxiliares de Aquilda, Olmuldo y Ardebastro, en su pretensión como hijos de Vitiza de arrebatar el trono a don Rodrigo y luego, tras la batalla de Guadalete, conscientes del vacío de poder y con cierta conciencia invasora, pues parece ser que son los que van tomando posesión de las ciudades más importantes del territorio y, en esa circunstancia, el obispo Sinderedo, que todo se ha dicho de paso, Sinderedo fue un importante viticiano que, además, huyó a Roma, que no llegó a volver a la península ibérica, pues mandó probablemente esconder, guardar los objetos sagrados más valiosos. El hecho de morir en Roma y de no regresar a la península explicaría por qué esos objetos nunca fueron recuperados hasta el siglo XIX. Es así como llegarían las coronas regias, por tanto, de Toledo o exbotadas como regalo a la catedral de Toledo o a los centros religiosos espirituales a un depósito cerrado que se descubre por casualidad en 1858. Las crónicas musulmanas cuentan, efectivamente, la importancia de la joyería visigoda. Por ejemplo, Ben Coteiba habla de una diadema de oro guarnecida de perlas y zafiros, habla de vasos de oro y de plata, que no hay descripción que baste para dar idea de cómo eran. También hay una crónica, la de Al-Makari, que describe el viaje de Muza a Damasco para llevarle al califa de Omeya los presentes y tributos certificados, por tanto, que certificaban, por tanto, la conquista. Estaríamos, por tanto, en la primera campaña, la de Tarik, del 711 al 712, campaña en la cual hay ocultación de tesoros, que debió de ser un hecho frecuente, lo es en cualquier guerra, y no hay que olvidar que Rodrigo es interpretado, don Rodrigo es interpretado como un tributario del califa en Qusayran Rab. Laid recoge en sus escritos la captura del tesoro real Godo por Tarik tras la toma de Toledo. Y esta tradición deriva del mito de la Casa de los Cerrojos y también, por supuesto, tenemos las descripciones de Ibn al-Hakam y de Ibn Qutaiba, que señala que entre esos objetos estaba la mesa de Salomón y las 25 coronas reales. 25 porque son 25 los reyes que los cronistas musulmanes conocen. Es decir, la cifra no es casual, sino que está adaptada a un determinado discurso de legitimación del poder. Al parecer, el tesoro real, ante la inminente toma de Toledo por Tarik, fue llevado al castillo de Firaz, que estaba situado a dos kilómetros, perdón, a dos días de viaje de Toledo. Lo que sabemos, lo que tenemos a ciencia cierta y lo que nos dice el ceremonial religioso visigodo, es que los visigodos tenían el palacio real situado en un espacio suburbano, que es el que coincide con la Vega Baja de Toledo. Es allí donde estaba una iglesia, la iglesia de los santos Pedro y Pablo, que es el edificio donde se hacían las ceremonias de ungimiento y coronación regia, formando parte de un conjunto palatino suburbano del que últimamente la arqueología ha dado algunos importantes hallazgos. Por ejemplo, esos restos son los que actualmente se identifican con la iglesia de San Pedro. La costumbre regia de los visigodos era legitimarse en el poder por medio de la ceremonia de ungimiento, siguiendo la misma tradición que había seguido Saúl con el rey David. No usaban, por tanto, las coronas como objetos propiamente dichos o objetos legitimadores del poder en la escenificación de la misma. Sí sabemos que se fabricaban coronas como exvotos y que esos exvotos se ofrendaban a las iglesias como forma de agradecimiento de los monarcas, legitimados así como reyes por derecho divino. Es decir, ellos habían sido electos por el aula regia y el aula regia les había elegido por inspiración del Espíritu Santo. Por tanto, su poder emanaba del de Dios, igual que el de los obispos emana de la Virgen. En consecuencia, se generalizó la costumbre por parte de los reyes de fabricar estas coronas y exvotarlas como agradecimiento a Dios por el favor recibido de haber sido electos reyes o de haber sido electos obispos o abanes. Hay muchos testimonios iconográficos sobre estos usos litúrgicos. No me resisto a mostrarles algunos de ellos. Por ejemplo, tanto los anteriores que les he mostrado bizantinos como los posteriores, que son mozárabes, carolingios y otonianos. Les muestro la miniatura donde se representa San Gregorio de Tours, del Registrum Instrumenti, de la Biblioteca del Estado de Tréveris o ese evangeliario de Richenau, donde para manifestar la santidad de los personajes llevan coronas pinjantes sobre ellos o las maravillosas representaciones del profeta Elías y del profeta Enoch, junto a esas coronas de luz, ahí sí con lámparas, ahí sí con velas, que están representados en el Beato de Tabara de la Catedral de Gerona o la representación del Aradomini con las coronas pinjantes colgadas alrededor de él, cosa que también se representa en el Beato de la Seodurgel o en la Biblia de San Isidoro de León del 960, cuando se representa el Tabernáculo. Y, por supuesto, no me resisto a mostrarles el evangeliario del Códice de Utah del 1025, de la Biblioteca de Tréveris, donde el Obispo San Gerardo está oficiando delante de una mesa de altar, donde están los ministerialtares y entre los ministerialtares hay, por supuesto, una corona pinjante. La corona de recesvinto plantea, además, el problema de si la corona es la ofrenda única. La tradición es que hay una tradición oral en Guarrazar que un vecino y que muchos vecinos se quedaron los objetos que habían encontrado, que nunca los llegaron a depositar en los procedimientos judiciales, y una de esas tradiciones dice que un individuo escondió una vara de oro en el momento en el que huyó de su casa al estallar la guerra civil, que muere durante la guerra y que nunca se recupera esa barra de hierro. Y con esa tradición se ha hecho esa hipótesis de reconstrucción, usando el políptico Barberini del siglo VI, de cómo podía ser uno de esos cetros visigodos. Entonces, a lo mejor, ese cristal de roca y esos cetros y esas esferas de cristal de roca que tienen las coronas votivas no son solamente objetos de una corona votiva. Bueno, lo cierto es que la corona de recesvinto, además, tiene un problema añadido, que es el problema de la cruz pinjante, una cruz pectoral bizantina, 71.203 de número de inventario, con seis zafiros sin tallar, sujetos por sistema de cabujón y uña y ocho perlas rematadas dos a dos en cada brazo de la cruz. Por supuesto, con 14 círculos cóncavos y esto plantea una serie de problemas técnicos que han dividido a la comunidad científica entre quienes aceptan esto como un objeto bizantino regalado al rey visigodo y convertido en parte de la ofrenda o quienes aceptan que esto debió de ser la obra más sofisticada dentro de la tradición joyera visigoda, eso sí, muy leal y muy fiel a las tradiciones bizantinas. Desde luego, si se acepta como un regalo diplomático, también habría que preguntarse si esto formó parte de la corona de recesvinto o si fue un añadido de Navarro, es decir, a qué objeto dentro de ese contexto pertenecía. Y, por supuesto, aquí entramos en una especie de callejón sin salida donde tantas opiniones hay como historiadores que han analizado el tema. Hay, sin embargo, una que me gustaría descartar, es una lectura antigua que relaciona esa cruz con la cruz de Justino II regalada a Roma, una lipsanoteca, pero desde luego está muy forzada y es consecuencia de la cultura visual del siglo XIX y de principios del siglo XX, donde se hacían relaciones mucho más ligeras. Estos regalos y estos esbotos debieron de ser muy frecuentes en los templos visigodos y se asumieron, desde luego, como un paradigma de imitación del mundo bizantino. Sin duda alguna tienen que ver con un fundamento ideológico relacionado con la legitimidad en el poder de los monarcas y con la escenificación de ese mismo poder. Y eso ayudaría a explicar por qué estaban bien en la Iglesia de Santa María, bien en la Iglesia de los Santos Pedro y Pablo de la ciudad de Toledo. Desde luego hay un, no me he resistido a ponérselo, una recreación histórica de las pinturas de historia, esta es de Muñoz de Graín de 1888, donde se muestra la conversión al catolicismo del rey Recaredo III en el concilio celebrado en el año 589 y que está en el Palacio del Senado, donde ven toda esa escenificación de poder. Las otras coronas que están en el Museo Arqueológico Nacional son las habituales, pero no tienen epígrafes y, por tanto, son mucho más difíciles de estudiar. Las hay de lámina de oro, como la corona votiva 71.204 y 71.205, con decoración también y con elementos pinjantes. Las hay coronas de barrotes, que son retículas de barrotes fusiformes engarzados, como la 71.206. Hay una muy interesante, que es una lástima que no tenga epígrafe y que, por tanto, no pueda ser relacionada con un donante concreto. La 71.207, de 12 centímetros de diámetro, cuya reliquia tiene una peculiaridad, que es la aparición de pinjantes dentro de la propia retícula y la existencia de una cruz, una cruz patada, la 71.211 y la corona votiva, que les muestro ahora, que es de 12,30 centímetros, también formada por una retícula y la cruz latina. Bien, permanecen en el Museo de Cluny la corona de Sonnica, que es una corona de lámina de oro a base de dos semicírculos y que tiene una cruz pinjante y en esa cruz pinjante hay un epígrafe que dice, en el nombre de Dios, Sonnica ofrece esto a Santa María en Sorbaces. Esto nos añade otro problema, que es, sin duda alguna, Sorbaces es un topónimo, que es dónde está este topónimo, a qué edificio se está refiriendo. Las crónicas tampoco lo aclaran. Y, por supuesto, la famosa corona decorada con arquillos recortados, arquillos de herradura y la corona en retícula con el doble lirio y la azucena y la cruz con cadenita pinjante y, por supuesto, la polémica R de Recesvín. En marzo de 1861, ante la dificultad para vender las joyas que había encontrado y temeroso de recibir algún tipo de castigo o sanción, Domingo de la Cruz, el Macario, viaja a Aranjuez, pide una audiencia a Isabel II y le ofrece obsequiarle a la reina las joyas que él aún tiene en propiedad a cambio de lo que le quiera dar. Ese lo que le quiera dar fue ni más ni menos que una pensión vitalicia. Isabel II instaló las coronas recibidas en la armería de Palacio Real, entre ellas la más antigua, la asociada a Suintila, rey entre el 621 y el 631. La corona de Suintila tiene, además, un epígrafe pinjante y una cruz y, junto a esa corona, está la corona del abad Teodosio y la cruz del obispo Lucrecio. Merece la pena hacer alguna precisión al respecto. Acaban en Palacio Real en 1861 porque todavía no se ha fundado el Museo Arqueológico Nacional. Entonces, es curioso cómo los brazos de la cruz acaban en la Biblioteca Nacional y luego pasan al fondo del Museo Arqueológico, pero estos objetos permanecieron en Palacio Real. Y conocemos el lote gracias a esa lámina de cromolitografía impresa en 1874, obra de Francisco Aznar García para ilustrar el tomo 3 del Museo Español de Antigüedades, cuyo artículo publicó el que fue director de esta casa, Juan de Dios de la Rada y Delgado, que mi compañera acaba de hablarles de él hace unos minutos. La corona de Suintila estaba formada por dos semicírculos con charnelas 6 centímetros de altura, 22 de diámetro y con el epígrafe Suintilanus Rex o Feret pinjante. Del aro cuelgan cuatro cadenillas con cuatro eslabones unidos por una flor de lis y la cruz central pinjante de una cadena tiene un clipio central circular en el que por una cara tenía un zafiro por un lado y cristal de roca por el otro. Y de ese medallón partían cuatro tallos vegetales formando los brazos de la cruz rematados en palmetas. La corona del abad Teodosio está en la biblioteca del Palacio de Oriente, esta se conserva todavía, es una lámina de oro con un epígrafe que indica que era un regalo de este abad a San Esteban. Una iglesia, una capilla, una devoción particular y la cruz de Lucrecio, que es una cruz con siete pinjantes, donde tiene un epígrafe que dice en el nombre del Señor y en el nombre de los santos lo ofreció Lucetio. Y por supuesto la famosa esmeralda grabada con la Anunciación, que es una esmeralda de 18,22 por 15 milímetros. Es interesante relacionar estos objetos con los dibujos de Cecilio Pizarro, cuyo álbum se conserva, álbum de 1861, en el Museo del Prado. El 4 de abril de 1921 es robada la corona de su intila, que desaparece del Palacio Real, se persigue a los ladrones, se les identifica, pero nunca se llegó a recuperar la corona. Y por supuesto, en el contexto de la Guerra Civil, desaparece una de las fragmentos de corona enrejada y una de las macoyas. De modo que, a día de hoy, en Palacio Real se conserva una corona, dos cruces y la famosa esmeralda. Y llegamos al final hablando del estado de la cuestión. Muchas fuentes escritas, como habrán visto ustedes, muy contradictorias sobre los hallazgos. Unos objetos materiales inmensamente dispersos, con una problemática de autenticidad detrás que nadie quiere abordar, porque en el fondo es ponerle un cascabel muy incómodo a un gato que a su vez también es muy incómodo. Y, por supuesto, dos líneas de investigación básicas. La primera es el estudio técnico del objeto. Esto lo ha llevado el CSIC en un equipo multidisciplinar, belgas, españoles, franceses, con un estudio técnico de las joyas, que ha sido muy aclarador, porque los zafiros proceden de Ceilán, de Sri Lanka, la esmeralda y las esmeraldas varias de las minas del Tirol, de las minas de Habachtal, 243 zafiros, tres corderitas, 14 esmeraldas, una aguamarina, 169 perlas, 154 piezas de nácar, 56 vidrios de color verde, 26 vidrios de color azul, con las preguntas de si esos vidrios son parte de la restitución o si son originales, y muchos granates que son piropo almandiano, probablemente de origen soriano, probablemente cuyo origen de profesoría. El análisis del oro también ha dado muchos resultados. Hay elementos que tienen un 98% de pureza de oro, como por ejemplo la R que todavía está en el Museo de Cluny, y hay otras coronas que tienen un 62% de pureza del oro. En todo caso, las coronas tienen más pureza que las acuñaciones monetarias de época visiboda, y eso también me parece interesante. Ese estudio técnico, García Vuelta, Alicia Perea, con múltiples intervenciones, múltiples estudios y múltiples publicaciones. Yo he querido reseñar una que me afecta directamente porque son las jornadas medievales que se hicieron en la facultad en la cual yo trabajo, y eso es parte de la publicación donde tienen ustedes la identificación de las reparaciones, las soldaduras. Por supuesto, todos estos estudios técnicos parten de una hipótesis que, a mi juicio, también tendríamos que cuestionar, que es que los objetos habían aparecido en buen estado. No sabemos cómo aparecieron. Y, desde luego, las declaraciones judiciales todos mienten. Eso lo tengo también después de haberlas leído, porque además entran en contradicción las mismas personas que declaran en unas sesiones, cuando declaran sesiones después, entran en contradicción con lo declarado en las sesiones anteriores. Se parte de una idea que es la capacidad de Navarro como joyero para restaurar y reconstruir, pero también tendríamos que valorar la posibilidad de reinventar. Nosotros hoy, cuando vamos a San Juan de los Reyes en Toledo, nadie se rasga ya las vestiduras diciendo que San Juan de los Reyes es lo que en el siglo XX, tras una restauración, se quiere ver que era la arquitectura de Juan Guas, no exactamente Juan Guas. O cuando se va a ver el puente romano de la ciudad de Salamanca, lo que estamos viendo realmente es un puente romano intervenido en tiempos de Carlos II con los sistemas ingenieriles de la segunda mitad del siglo XVII. Igual que para arquitectura no tenemos ningún problema en asumir eso como un hecho cierto, yo creo que deberíamos de hacer un ejercicio de mayor humildad como historiadores del arte y empezar a ver que lo que estamos viendo es en parte original y en parte consecuencia de un constructo del XIX. Y, por supuesto, habría que documentar muy bien todo el alcance de todas esas intervenciones. Sorprendentemente, la segunda línea es la que está empezando a dar muchísimos más resultados. En el año 2002, entre el año 2002 y 2005, el Instituto Arqueológico Alemán con Christoph Egger hizo sondeos geomagnéticos para valorar qué es lo que había en el contexto de la fuente de Guarrazar y se llevó una sorpresa al encontrar unas estructuras arquitectónicas bastante monumentales. Estructuras arquitectónicas que empezaron a ser excavadas por Juan Manuel Rojas a partir de 2016 y con la declaración de BIC el día 14 de marzo de 2016. Por supuesto, las excavaciones lo que han puesto al descubierto es la existencia de una gran basílica con una nave central separada de dos naves laterales con la posibilidad de tener un nártex. En el contexto de esa basílica, en algún punto, puede que al seguirse procediendo a la excavación se pueda reexcavar y reaparezca la parte que excavó Amador de los Ríos. Por supuesto, han encontrado relieves y materiales arqueológicos análogos a los que están en esta casa, coherentes con lo que encontró Amador de los Ríos en su momento. Y, oh sorpresa, sorpresa, entre los objetos encontrados, el 8 de octubre de 2014, al hacer las limpiezas de la fuente y al seguir procediendo en la excavación de la fuente, se encontró este zafiro. Ahí tienen ustedes a la aflamante alcaldesa de Guarrazar exhibiendo el zafiro recién encontrado hoy en el Museo Provincial de Toledo. Objeto analizado por el Instituto Gemológico que, como les decía la profesora Naya, ha sido determinante en el estudio de estas joyas. Y entre las muchas cosas que también se han ido encontrando, pues esa necrópolis removida de la que hablaba Amador de los Ríos y de la cual yo les he citado anteriormente, que ha ido aportando fíbulas de cinturón, anillos, ya por supuesto como objetos mucho menos valiosos. Por tanto, el Tesoro de Guarrazar es evidentemente un capítulo fundamental de la historia de los objetos materiales de esta casa y espero haberles ilustrado un poquito sobre este estado de la cuestión y sobre su importancia en los estudios de historia de la joyería. Muchísimas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.